Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Garte, yo soy el profesor de cómputo e informática de la clase del adulto mayor del distrito del INSE. Muy buenas tardes para todos los que se conectan, el día de hoy vamos a continuar estas clases. Muy buenas tardes para todos los que se conectan hasta este momento, bien, con unos minutos poco de atraso, pero de todas maneras vamos a comenzar la clase correspondiente del día de hoy. Muy buenas tardes para todos los que se conectan y agradecido siempre a las personas que hacen seguimiento a estas clases. Bien, muy buenas tardes, voy a comenzar a realizar la clase del día de hoy, estamos viendo el tema del Word, bien, y les sin mayor demora, vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la pantalla correspondiente del Word. Bien, acá tenemos el ícono del Word, vamos a usar el botón de izquierda para que aparezca la pantalla correspondiente en donde estamos trabajando el Word. El día de ayer estuvimos viendo algunos algunas cosas referentes a lo que son los párrafos, ¿no? Los párrafos. Hoy estuvimos viendo el alineamiento de texto y también referente a lo que es la justificación de los párrafos. Bien, vamos a hacer el, a crear un documento, ¿no? Con la función que nosotros estamos manejando y que es la función RAN. Y ya vas a poner el igual, ya el igual, vas a escribir la palabra RAN, R-A-N-D, entre paréntesis, ¿no? Vamos a ponerle solamente cinco párrafos, cada uno con cuatro líneas. Cierras el paréntesis y le das Enter, ¿no? Para que aparezca y pueda crear lo que nosotros nos interesa, ¿no? En este caso no interesa lo que dice, simplemente ha creado un texto, ha creado un texto, para que nosotros lo podamos trabajar. Lo primero que tendrías que hacer ya una vez creado el texto de tu documento, ¿no? Simplemente lo, lo, le pones Control-E para que sombree todo el texto y después le vas a poner Control-J para que justifique y para que tus, los lados de tu, de tu párrafo estén completamente alineados, ¿no? ¿No? Si yo le pongo Control-J de nuevo, desactivo, fíjense el lado derecho de los párrafos y ahora le pongo el lado, vuelvo otra vez a pretender Control-J y vamos a encontrar de que está completamente alineado, ¿no? Esto, este efecto que estamos viendo en el párrafo se llama Justificar, y lo estamos haciendo con todos los párrafos que estamos viendo, ¿no? También vamos a ver, ¿no? De que nosotros podemos encontrar algunos errores de, de, de tipeo, que son algunas palabras que muestra, ¿no? Que tienen error, por ejemplo, acá hay una y acá hay otra, ¿no? Donde después del punto, el punto seguido, no hay espacio, no hay espacio entre una palabra y la otra, ¿no? Entonces, ese tipo de errores que solamente ustedes lo pueden ver, subrayados con rojo, que al momento de imprimir, no, no lo van a, no se van a percatar, no lo van a distinguir, pero por más mínimo que sean los errores, siempre van a salir, van a salir, y si tú lees con detenimiento, bueno, ahora porque es, es poquito, pero si fuera un documento con muchos, con mucho texto, ahí sí saltaría de todas las baleas el error. Vas a ponerle botón izquierdo a la opción vista, y en la, y acá, donde estamos, revisar, ya, acá hay una opción que se llama vista, pero también hay una opción que se llama revisar, ya, entonces le voy a dar aquí botón izquierdo, en la parte de arriba, la opción revisar, y acá vamos a ponerle ortografía, ¿no? Ortografía, ortografía y gramática, ahí vamos a dar botón izquierdo, y ahí vamos a comenzar a notar de que el Word va a encontrar los errores correspondientes, que están en rojo, ¿no? Surredado con rojo. También te va a indicar cómo deberías escribirlo, simplemente aprietas botón izquierdo, y el Word automáticamente va indicando, o va corrigiendo los errores que va encontrando, ¿no? Acá también, aprieto ahí, botón izquierdo, y te va a salir un mensaje como el que estábamos viendo, indicando de que ha terminado la revisión de todo el texto, ¿no? Y de los errores que se han venido sucediendo en este documento, simplemente le vas a dar sí, y te va a indicar de que la revisión ortográfica y gramática está completada. Quiere decir que en el texto correspondiente ya no debería aparecer ningún, ningún texto, ¿no? Equivocado, ¿no? Ninguna palabra de tipeo equivocado. Bien, entonces, esto es correspondiente a lo que es lo primerito que tú deberías ver cuando estás haciendo un documento, ¿no? ¿No? Sombrearlo, justificar y corregirlo. Bien, hoy día vamos a ver algunas otras cosas interesantes que nosotros también podemos trabajar, ¿no? Podemos trabajar con el Word, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner acá, a ver, vamos a poner inicio, ¿no? Y le vamos a poner acá. Ahí está. Bien, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Bueno, vamos a poner, vamos a ver este último párrafo, lo vamos a, lo vamos a, ¿cómo se llama? A sombrear, ya saben cómo sombrearlo. Y una vez que lo han sombreado, lo que tienen que hacer es, por ejemplo, ya, por ejemplo, nosotros podemos, al momento de sombrear, le podemos dar control C, ¿sí? La tecla control C, ahí está, ya, control en su teclado, o CTRL, más la letra C, ya, lo voy a poner acá, ya, es, es la palabra, la tecla control, sin soltar, ya, más la letra C, ya, eso significa copiar, ya, entonces, pero para poder hacer eso, nosotros tenemos que, primero, lo que tenemos que hacer es sombrear el texto, o seleccionar el texto que queremos copiar, ¿no? Entonces, simplemente, primero seleccionamos el texto que queremos copiar, y le doy control C, cuando tú hagas control C, ya, la máquina, o el Word, vas a ver de que solamente lo que has hecho es copiar, solamente has copiado el texto, nada más, o sea, en otras palabras, has hecho la, ¿cómo se llama? La acción, ¿no? De copiar. Ahora vamos a ver dónde lo vamos a pegar, porque el Word está esperando que tú le digas en qué parte lo vas a pegar, ¿no? Si yo le doy control, control y la V o control V chica, ¿no? Debajo, lo que va a hacer es pegar lo que he copiado, tanto así que ustedes van a ver que el penúltimo párrafo es idéntico al último, ¿no? Los dos están copiados. Primero, sombreas, primero sombreas el párrafo original, ¿no? Le das control C, ¿no? Y después te vas a donde quieres pegarlo, simplemente ahí le vas a dar control V, ¿no? Simplemente ahí le vas a poner, y lo voy a poner acá para que lo, para que lo recuerden, control más la letra, más la letra B. Esto significa pegar el documento, ¿no? Pegar el documento. Esto también lo puede hacer previamente, ¿no? Sombreando, sombreando el texto que tú quieres copiar o pegar. Entonces, ya terminemos y podemos, lo que podemos hacer es copiar el texto y pegarlo también. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el tercer, el tercer método, ¿no? El tercer método que significa cortar, ¿no? Vamos a ir a este párrafo que está acá, lo vamos a seleccionar, lo vamos a seleccionar, ya, y una vez que lo hemos seleccionado, le vamos a dar control y la letra X, ya, control y la letra X. Cuando hagamos control y la letra X, lo que va a hacer es de que el texto que habíamos sombreado, lo hemos desaparecido. En otras palabras, lo hemos sacado del lugar donde se encontraba, ya. Entonces, aquí, ya, aquí, vamos a poner control, ¿no? Como les estaba indicando, ¿no? Más la letra X, significa cortar, ¿no? Simplemente, si tú abres entre paréntesis, vamos a poner de que esto también lo tienes que hacer previo sombreado. Una vez que lo has sombreado, le das control X, ya, le vas a indicar en dónde lo vas a pegar, ¿no? ¿Dónde lo vas a pegar? Entonces, acá, vamos a poner el efecto control V, para que lo pueda pegar el texto que he cortado. Control V, ahí está. Este, este, este párrafo ha sido cortado de la parte de arriba, ¿no? Vamos a ponerlo en rojito para que lo vean, ¿no? Fue cortado de la parte de arriba y lo hemos pegado, ¿no? Debajo del, del último párrafo del texto que hemos creado. Ahí lo hemos puesto. Entonces, acá, estamos viendo de que, eh, esas son las funciones que ustedes deberían conocer, ¿no? Como es la primera vez de que estás haciendo este documento, lo que va a hacer es archivo, le vas a decir guardar cómo, le vas a dar examinar, y le vas a decir dónde lo vas a guardar. Yo en mi máquina le voy a decir que lo voy a guardar acá, en la unidad de, y también le indico, o tengo que indicarle, que acá abajo, en donde dice el nombre de archivo, le voy a poner el nombre del archivo para guardarlo. En este momento le voy a poner un nombre, ¿no? Que se llama formato textos. ¿Qué cosa significa la palabra formato? Lo formato, el formato es el cambio que tú le hagas al texto, por ejemplo, el color, el tamaño, ¿no? Todo eso es el formato del texto. Todo lo que estamos haciendo tiene que ver algo con los formatos de texto. Le guardamos y esto ya quedará grabado, ya quedará grabado como lo que estamos haciendo, ¿no? Aquí arriba, en la parte de arriba, figurará el nombre del archivo con el cual lo hemos grabado el documento. Bien. Vamos a señalar una palabra, ¿no? Vamos a señalar una palabra, por ejemplo, la palabra código. Lo vamos a poner en rojito, ¿ya? Y vamos a agrandar esa palabra. Entonces, nos vamos a ir acá, ahí, al bloque de, de la opción inicio, donde dice fuente, bloque fuente, acá, en la letra A mayúscula grande, botón izquierdo, y vamos a hacer, aumentarle el tamaño, ¿sí? Fíjense ustedes que lo que va a aumentar el tamaño de la letra solamente es de la palabra que yo he sombreado, ¿sí? Solamente es de la palabra que yo he sombreado. Sin embargo, si yo hiciera esto y sombre y sombreara todo el párrafo, ¿sí? Y le dijera a que este párrafo, todo este párrafo, le quiero reducir el tamaño, ¿sí? Ya. Eh, la palabra código, proporcionalmente va a reducirse, va a mantener su tamaño que yo le di anteriormente, ¿no? Lo que va a reducir de tamaño y se puede visualizar es el texto que yo he sombreado. De manera que la palabra código que yo había sombreado queda con el mismo tamaño proporcional como yo lo había indicado, ¿no? No sé si lo pueden ver, ¿no? En realidad, en la palabra que es sombreado no, no se ve afectada. Esta palabra no se ve afectada. Lo que va cambiando de tamaño, en otro caso, es el lo que yo he sombreado, ¿no es cierto? Lo que yo he sombreado. Vamos a ver en el segundo párrafo cómo sombrear varias palabras. Por ejemplo, si yo sombreo esta palabra agregar, le doy dos veces botón izquierdo encima de la palabra, vas a ver que puedes agregar esta palabra. Pero si tú agarras y y después te vas a la palabra consciente y le das dos veces botón izquierdo, vas a hacer que la palabra agregar se desactive el sombreado. Pero lo que tú también puedes hacer es que si tú quieres sombrear varias palabras, simplemente apretas tu tecla control del teclado sin soltarlo, mientras que vas seleccionando las palabras que quieres sombrear. Control sin soltar y con el botón izquierdo, con la otra mano, vas a apretar botón izquierdo en las palabras que quieres sombrear y te darás cuenta que vas a poder sombrear todas las palabras sin que la anterior se pueda desactivar, ¿no? Todas estas palabritas estoy haciéndolas sombreadas para que? Para que tú puedas hacer esto. Una vez que tú sueltas la tecla control va a quedar automáticamente grabada, no grabada, sino sombreada las palabras que tú has seleccionado, ¿ya? Es más, una vez seleccionadas estas palabras, les puedes cambiar de color, ¿no? Que son las palabras que tú has seleccionado, ¿no? Les puedes agrandar de tamaño, ¿no? Todas a la vez, porque son palabras que han sido seleccionadas por ti, inclusive le puedes cambiar el tipo de letra, ¿no? Le puedes cambiar el tipo de letra una vez que tú has seleccionado las palabras. Acuérdate que cuando tú quieres seleccionar estas palabras así de forma separada, lo que tienes que hacer es apretar la tecla control sin soltar y va señalando las palabras que tú deseas. Perdón. Entonces, vamos a ver ahora el tercer párrafo. En el tercer párrafo también vamos a sombrear, pero solamente el primer renglón. Si yo me pusiera acá y apretara botón izquierdo del mouse, voy moviendo el mouse y voy sombreando todo el texto que aparece en la primera línea del párrafo. Suelto el botón y va a quedar completamente sombreado. Vamos a ver esta opción que están al lado de los tamaños, ¿no? Tamaño para aumentar y para disminuir el tamaño de la letra. Vamos a ver este ícono que es una A grande con una A chiquita. Al lado de este ícono hay una flechita. Puedes apretar botón izquierdo y vas a ver estos tipos de opciones que van a aparecer, ¿no? La primera, lo voy a poner más grande la pantalla para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Voy a poner más grande para que lo puedan ver, ¿no? En su totalidad, ¿no? Ya que cuando estemos viendo la clase que queda grabada en el grupo, ustedes puedan distinguir realmente cuál es la opción que hemos escogido. Hemos escogido esta opción. Acá hay una opción que te dice de que hay la primera, el tipo de oración te indica tipo de oración y acá están los tipos de oraciones que tú puedes trabajar. Hemos sombreado la primera línea o el primer renglón de este párrafo que ustedes están viendo. Si yo le doy minúscula, ¿sí? Evidentemente todo, todo, ¿no? Se cambiaría a minúscula. Podemos probar. Aún así, si nosotros hacemos el minúsculas, haremos de que todo, inclusive las palabras que están con mayúscula, ¿no? Quedan, queden con minúscula. O sea, se conviertan en minúscula. Si yo le doy inicio o le doy el botón retroceder, vamos a ver que hay una palabra acá que se llama ahorre. La primera letra de la palabra, la primera letra de la palabra comienza con una A mayúscula. Cuando tú le das esa opción que te estoy indicando, ahorre. Si ustedes ponen atención y miran la palabra y le doy la opción acá, minúsculas, van a ver que todo el renglón va a cambiar a minúsculas. Claro, aquí, aquí no se van a dar cuenta porque todo ya está con minúsculas. Pero lo que sí va a cambiar es la palabra ahorre. Porque cuando tú le des botón izquierdo en minúscula, va a cambiar la palabra ahorre por una A minúscula. Ahora, una vez que está sombreado todo ese renglón, ¿no? Vamos a volver otra vez al ícono y ahora le vamos a poner mayúsculas. Si tú aprietas la opción mayúsculas, vas a hacer que toda esa oración cambie todas sus letras en mayúsculas. Evidentemente que por el tamaño de la letra, evidentemente que por el tamaño de la letra, ya no, o sea, todo eso que ha seleccionado, ya no va a ser seleccionado de una línea o de un renglón, sino que ha pasado al segundo renglón por el tamaño de letra que tú le has puesto. En este caso, que han sido mayúsculas. Vamos a ver ahora, por ejemplo, el tercer renglón de este párrafo. Lo vamos a sombrear, ¿no? Lo vamos a sombrear. Podemos sombrear de esta forma con el teclado. Para sombrear con el teclado, lo que tienes que apretar es una tecla que se llama Shift. Te pones al principio de la oración o del renglón, aprieta Shift sin soltar. Lo puedes encontrar con la palabra, con el nombre de la palabra, en donde más abajo lo voy a poner para que se acuerden. Si tú quieres sombrear o seleccionar un texto con el teclado, puedes apretar la palabra Shift, así, Shift, ya, más la, más los cursores. Vas a encontrar dos tipos, dos, dos Shift, dos teclas. O también puedes encontrar una, un, el Shift con una flechita mirando hacia arriba. Un Shift está al lado izquierdo de tu mano izquierda y otro está a la mano derecha del teclado. Si tú apretas Shift sin soltar, más los cursores, que son las flechitas que tú ves en tu teclado, hay flechita para arriba, para abajo, derecha y izquierda. Eso se llaman cursores. Si no, simplemente, simplemente, si tú te vas al principio de la, de la tercer renglón del, del párrafo y le das Shift sin soltar y apretas la flechita hacia la derecha, vas a hacer que se sombree toda esa línea. Si te quedas apretando la flechita, va a ser que todo automáticamente se vaya sombreando. ¿No? Entonces, ahí, una vez que has terminado de sombrear, ¿no? Podemos, nosotros podemos, y lo voy a poner con otro color, para que lo vean. Voy a poner un color marrón, ¿no? Ya, una vez sombreado, vamos a ir a la opción que hemos dicho. Y hemos visto aquí, minúsculas, que también puedes convertir todo el texto a mayúsculas. Y también podemos poner la tercera opción, que es poner en mayúsculas cada palabra. Este efecto es el que, cuando tú lo apretes, va a aparecer de esta forma. Que quiere decir que cada palabra de esa, de ese renglón que tú has seleccionado, cada palabra, la primera letra va a cambiar a mayúsculas. La primera letra va a cambiar a mayúsculas. Supongamos que nosotros vamos ahora a sombrear la última línea o renglón del párrafo. Vamos a hacer el efecto de que cada palabra, su primera letra, sea la opción, la tercera opción. Poner en mayúsculas cada palabra. Si aprietas botón izquierdo ahí, el efecto va a ser que cada palabra, no, cada palabra de esta oración seleccionada, va a convertirse la primera letra en mayúsculas. Pero si no quieres, si tú quieres que esto todo sea en minúsculas, simplemente tendrías que volver a apretar acá y vas a escoger la palabra, la opción minúsculas. Aprietas ahí y todo se convertirá en minúsculas. Vamos con la tercera opción o la última opción de ese ícono. Si tú seleccionas todo el texto que estamos viendo y nosotros tenemos aquí, no, esta opción va a ser la opción que se llama alternar mayúsculas y minúsculas. Las minúsculas y mayúsculas de esta opción, no, será la inversa cuando tú lo aprietes. ¿Por qué digo esto? Porque lo que está en mayúsculas se convertirá la letra en minúscula y viceversa será, si todo está en minúsculas, se convertirá en mayúsculas. Vamos a ver, fíjense ustedes con su vista y pongan atención mirando las palabras que tienen la primera letra en mayúscula. Cuando yo le doy botón izquierdo en alternar mayúsculas y minúsculas, no, todo lo que estaban las letras en mayúsculas se convertirá en minúsculas. Por ejemplo, la palabra video, no, su primera letra estaba en mayúsculas, ahora está en minúsculas y viceversa, como estaba escrito en minúsculas, lo vamos a ver en mayúsculas. Es la inversa, la palabra cuando también ha ocurrido el mismo efecto, le vamos a cambiar el color para que lo distingan, no, no. Entonces, estas palabritas que ustedes están viendo ahí, ha ocurrido un efecto, no, un efecto que significa que han cambiado. La primera letra ha cambiado a la inversa de su formato original. Entonces, tenemos los botones, cuál es el efecto de cada una de las opciones, no. Aquí lo podemos distinguir. Estamos viendo cómo, cómo funcionan las opciones de este ícono que está aquí, no, que es una A con una A minúscula, que se llama cambiar mayúsculas y minúsculas. Esa es la opción que estamos viendo. Ahora vamos a ver título. El título lo podemos poner, generalmente los títulos van, si es al principio, van centrados al medio. Para poner el título dentro de este texto que no lo tiene, sí, simplemente vamos a bajar un poquito nuestro texto para que, para poner el título que nosotros estamos trabajando. Vamos a ponerle como título la palabra formato de textos, sí, vamos a sombrear ese título con el botón izquierdo del mouse, ya, y vamos a hacer que todo este título sea todo en mayúscula. Porque ya lo habías escrito, pero lo escribiste en minúscula, y lo que quieres hacer para, un poco para, eh, economizar tiempo, es simplemente irte aquí arriba y poner mayúsculas. Y verás que todo ese texto seleccionado se convierte en mayúsculas. Una vez que lo has convertido en mayúsculas, puedes hacer centrado para que centres tu título. Una vez que lo has centrado, también le puedes cambiar el color. Puedes cambiarle el color al color que tú desees. Puedes, puedes, una vez sombreado, no solamente cambiar el color, puedes aumentar el tamaño, pues también puedes subrayarlo, le puedes poner negrita, ¿no? Y así sucesivamente. También lo que podemos hacer es darle una opción que vemos aquí en letra, una letra A mayúscula grande de color celeste. Esa, esa opción se llama efectos de texto y tipografía. Si tú le das acá, en al lado de este ícono, de la A mayúscula grande celeste, y al ladito hay una flechita, le das botón izquierdo, vas a ver que hay unos efectos que Word te predispone para que tú lo utilices. Vamos a ver todos estos efectos, ya que mientras que yo voy pasando el mouse por una de estas letras, ustedes verán que el título va cambiando de forma. Puedes escoger cualquiera de estas formas para darle un sentido o un formato diferente a tu título, ¿no? Ya dependiendo del gusto de cada persona. Vamos a ponerle este efecto, que es una letra donde solamente se ve y resaltan los bordes de la letra. Voy a apretar botón izquierdo y así quedará mi texto, ¿no? El texto del título. Entonces, puedo cambiarle el efecto también de la letra en el título. Vamos a ver otro párrafo, que es el último párrafo del documento que hemos creado. Por ejemplo, si nosotros podemos seleccionar haciendo clic izquierdo en la palabra video, podemos irnos aquí a donde dice efectos. Podemos cambiarle el efecto a la palabra video poniendo botón izquierdo a cualquiera de estas letras. Podemos apretar botón izquierdo en ese efecto y veremos que la palabra video que hemos seleccionado ha cambiado de formato. Y ese formato es simplemente como ustedes lo pueden ver. Yo puedo agarrar la palabra documento, también la puedo sombrear, me puedo ir acá arriba y puedo darle otro formato. Y verás que este es otro efecto que yo he seleccionado a la palabra documento. Vamos a ver ahora, ¿no? Otros efectos que tiene este ícono. Hay diferente cantidad de efectos que brinda Word. Los podemos ver acá, debajo de las letras ya predeterminadas en el del Word que nosotros vamos a escoger. También vamos a ver otros efectos. Por ejemplo, vamos a ver el efecto de contorno, de sombra, reflejo, iluminado, estilos de número, ligaduras y conjuntos de estilos. Si nosotros, para cada uno de estos elementos, nosotros podemos escoger. Si nosotros, por ejemplo, buscamos contorno, vamos a ver, le vamos a dar la opción de darle contornos a cada una de las letras del título. Y le vamos a cambiar ese por color rojo. Si nosotros apretamos el color rojo con el botón izquierdo del mouse, verán que dentro del título, cada palabra o cada letra, verán que el borde de cada palabra, el borde de cada palabra está de color rojo. Si yo lo sombreo y lo aumento de tamaño al título, lo van a ver más claro. Verán que los bordes o el contorno de cada letra del título está en rojo y ese es el color que yo le he dado. Entonces, también podemos ir nuevamente aquí y le podemos poner, por ejemplo, sombra. Podemos poner estas sombras que nos brinda Word, ¿no? Hay diferentes tipos de sombra. Entonces, le podemos dar este efecto. Aparentemente, hay efectos que no se pueden notar muy bien, pero podemos darle este efecto que se llama reflejo. También hay varias opciones de reflejo. Podemos darle este reflejo que está acá. Y verán, y ustedes podrán notar, ¿no? El efecto que hemos puesto. Es como un reflejo que está debajo del título. ¿Lo ven? Entonces, todos esos efectos que tú vas a ver en el texto, los vas a poder encontrar aquí. Ya depende de ti qué tipo de efecto puedas encontrar y darle a tu trabajo, ¿no? Todo esto lo puedes hacer simplemente en el bloque fuente de la barra de herramientas del botón inicio. Bien, vamos a ver ahora, ¿no? Otros, otros íconos que ya son de menor importancia, ¿no? Con respecto al bloque, de lo que es el bloque fuente. En este caso, vamos a ver este ícono que está al lado del que hemos visto los efectos. Hay un ícono donde hay una A y una B con una plumita. Si tú apretas el botón izquierdo del mouse en la flechita, vas a ver unos colores. Estos colores no son colores de fondo. Son colores de resaltado. De repente, dentro de un texto que tú vas a exponer o presentar, para ti tú puedes señalar lo más interesante de lo que tú has redactado. Y lo vas a resaltar con estos colores. Supongamos yo que le doy el verde. Y voy a sombrear la letra que quiero resaltar. Simplemente le doy botón izquierdo y le señalo el texto que quiero resaltar. Suelto el botón izquierdo del mouse y va a quedar resaltado el color verde. Teniendo en cuenta que este color que estamos seleccionando no se llama color de fondo. Es un color para resaltar algunos formatos o algunos textos que tú puedas seleccionar. Si nosotros le cambiamos el color, podemos cambiarle a color azul. Ya que después, una vez que tú comiences a seleccionar el texto, lo que hayas seleccionado se convertirá en el fondo de color azul. ¿No? Que es lo resaltado. Ahí está. ¿No? Y así de esa forma, este ícono sirve para resaltar con diferentes colores. También lo que podemos hacer, si es que ya no quieres resaltar ningún texto, simplemente puedes desactivarlo dándole botón izquierdo y acá sin color. Pero, ¿qué cosa es sin color? Sin color es cuando tú sombreas determinado texto que está con resaltado y le das botón izquierdo y vuelves a desactivarlo. Simplemente antes tienes que haberle puesto sin color. Vamos a ver esta parte donde está seleccionado con resaltado azul, de color azul. Lo vamos a seleccionar. Vamos a soltar el botón izquierdo y vamos a hacer que ese resaltado desaparezca. Y entonces, de esa forma, ustedes pueden resaltar cierto texto que a ustedes les parezca importante. Y si hacemos un comparativo, este ícono es como cuando ustedes van a una librería y compran un resaltador y resaltan lo que es más importante de su texto para poder exponer. Entonces, si hay alguna pregunta, lo pueden hacer en este momento para poder seguir trabajando nuestro texto. Acuérdense que todos los días de lunes a viernes, si estas clases son grabadas en el grupo que ustedes tienen en el WhatsApp. Para que todas las personas puedan verlo, simplemente tendrías que esperar de que el profesor cuelgue la clase en el grupo. Aprovechando de que esta clase va a ser escuchada por muchas personas que están en el grupo, se les vuelve a hacer hincapié de que todos están invitados a participar siempre de lunes a viernes en las clases vía Zoom. Por favor, tener en cuenta de que cuando ustedes están entrando vía Zoom, es una manera de justificar que exista el taller de cómputo informática. Ya, para que todos puedan participar. Traten en lo mayor posible que la... Bastante de los que son ustedes puedan participar todos los días en las clases vía Zoom. Para que sea justificable tener el curso y el taller y las clases en su grupo. Bien, entonces eso es una invitación que se los hago a todas las personas que van a ver esta clase referente a los formatos de texto. Bien, muchas gracias siempre por estar conectados todos los días de lunes a viernes. Generalmente las clases se dictan a partir de las 5 de la tarde. De las 5 de la tarde. Entonces hemos visto el día de hoy, resumidamente, como pegar, cortar, ¿no? Y copiar un texto determinado. También hemos visto algunas opciones que son cambios de mayúsculas a minúsculas. Hemos visto también algunos efectos que podemos utilizar con el texto seleccionado. Y también, por último, hemos visto cómo resulta parte del texto que es de interés de la persona que va a trabajar en el documento. Todo eso lo vamos a encontrar en la opción inicio, bloque fuente. Ahora vamos a ver un tipo de texto que generalmente no es muy bien usado, pero se encuentra en la barra de herramientas fuente de la opción inicio. Simplemente lo que vamos a hacer a partir de ahora es irnos abajo en la otra hoja, ¿no? Y vamos a copiar CTRL-V y vamos a darle otro párrafo. Vamos a seleccionar parte de ese párrafo que les estoy indicando, los dos primeros renglones. Con el botón izquierdo del mouse puedes sombrearlo, los dos primeros renglones, ¿no? Simplemente apretando botón izquierdo de tu mouse sin soltarlo. Y vamos a irnos a este ícono que está junto a los estilos, que se llama tachado. Si tú apretas la opción tachado con el botón izquierdo, vas a hacer que todo eso que has seleccionado aparezca con este efecto. Es un efecto que tacha todo lo que tú has seleccionado. Generalmente esto no se utiliza. Generalmente esto es simplemente, es una opción que el Word lo pone para que tú, el momento que tú creas conveniente, lo puedas utilizar. Si quieres desactivar el tachado, simplemente tendrías que volverlo a apretar ese ícono con el botón izquierdo y desaparecerá el efecto tachado. Si lo vuelves a apretar, vuelve a aparecer. Es la misma manera por la cual tú apretas el botón negrita, ¿no? Si apretas el botón izquierdo, haces que toda la palabra seleccionada esté en negrita. Si lo desactivas, vuelves a apretarlo. Igualmente en la cursiva. Igualmente en su rayado. Entonces, esas son opciones que solamente con apretar botón izquierdo puedes activarlo. Por ejemplo, nosotros podemos poner este tipo de letra, ¿no? Este tipo de letra que vamos a ver a continuación, ¿no? Que es un tipo de letra que es de esta manera. Nosotros podemos ponerle, por ejemplo, un número 2,1. Y esto lo vamos a sombrear. Solamente sombrearemos el 2,1. ¿Para qué? Para que haya este efecto que ustedes van a ver acá a continuación. Al lado de este ícono tachado, hay dos íconos que tenemos en esta barra de herramientas. Uno se llama subíndice. Si apretamos botón izquierdo al subíndice, van a ver que ese ícono que ustedes van a ver ahí, ¿no? Lo van a ver ahí. Va a ponerse debajo. Casi debajo de la letra donde tú estás seleccionando. Acá está. Entonces, podemos volverlo a hacer. 2,3 le pusimos. Simplemente seleccionamos. Simplemente seleccionamos. Y le dimos, ¿no? Le dimos acá subíndice. También podemos darle a lo seleccionado, le podemos dar el otro ícono que está a continuación. Que se llama superíndice. Si tú le das superíndice, harás que esos números suban encima, aparentemente, de la palabra. Entonces, aquí también podemos trabajar el índice y superíndice. Vamos a hacer que este archivo lo vamos a grabar para que quede guardado. Vamos a salir de nuestro Word. Vamos a salir de nuestro Word, ¿no? Y vamos a volverlo a entrar. Vamos a volver a entrar. Simplemente para hacer el efecto que nosotros hemos trabajado. Le vamos a dar compartir. Y vamos a ver este efecto que estamos trabajando. Vamos a apretar documento en blanco. Vamos a poner esta raya roja que está apareciendo. No sé si la pueden ver. Es un efecto del mouse que sin querer lo he apretado. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a aumentar el tamaño de la letra. Y vamos a poner este efecto. Por ejemplo, si yo escribo H2O. H2O en mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que este es el símbolo químico del agua. Y si quiero que este 2, por ejemplo, esté como subíndice, simplemente lo sombreo y le doy acá en subíndice. Y hará este efecto. Y ustedes podrán ver mejor lo que ustedes están viendo. O, por ejemplo, si ustedes quieren también, por ejemplo, 2 al cubo. Simplemente pones el 2 y el 3 lo sombreas y le pones superíndice. Y harás el efecto que lo puedas leer, que efectivamente se puede leer 2 al cubo. 2 al cubo, ¿no? Entonces, ese efecto lo podrás ver aquí, en esto que les estoy indicando, como los ejemplos que les estoy dando. Entonces, hay esos efectos que ustedes van a observar. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer indicándola, o si también pueden escribir en el grupo las preguntas que tienen alguna duda, que se les haya quedado de la clase. Lo pueden hacer cualquier día, o también mandarme un mensaje indicándome qué cosas es lo que no han entendido, para poder explicarles la próxima y siguiente clase. Bien, señores, muchas gracias por ver estas clases. El tiempo ya prácticamente se nos termina, ¿no? Y ya será para la próxima oportunidad, que será el día de mañana. Acuérdense todos que están cordialmente invitados a que participen en el grupo, ¿no? Vía Zoom, en estas clases que estamos realizando. Muchas gracias por su seguimiento a las clases, y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por conectarse. Que pasen bonita tarde. Gracias. Muy buenas tardes.